Muy buenas a todos, empieza el torneo Tata Steel Masters, gran partida la de hoy, la de la primera ronda, esta de Dean Liren con piezas negras que la tenemos abajo contra Guques y vemos cómo está la alineación de este torneazo. Bueno pues son 13 rondas a ritmo clásico, se juega en los Países Bajos, tenéis la información como siempre en la descripción del vídeo de la partida en sí y luego después de todo el evento que es muy interesante y ya en el tablero por parte de Guques tenemos el primer movimiento D4 a lo que se contesta por parte de Liren con caballo F6, más jugadas de desarrollo C4-E6 preparando en algún momento quizás D5 peleando o bueno pues ganando centro también las piezas negras. Caballo F3 y B6 entrando así en una defensa india de dama G3 variante del fianchetto. Tras estas jugadas alfil A6 atacando este peón indefenso se decide defender con B3, alfil B4 con jaque desarrolla, permite el enroque y a ver qué hacen las blancas, se defienden y el alfil vuelve a esta posición. Bueno pues quizás la idea de las blancas al haberse jugado B3 podría venir con la idea de jugar alfil B2 en algún momento también ganando esta diagonal pero con esta idea y habiéndose defendido con el alfil pues ya de alguna manera se ha derivado a otra diagonal. Tras estos movimientos alfil G2 ambos jugadores enrocan en corto y D5 ahora sí ocupando el centro. Caballo C3 con cierta presión sobre esta posición y C6 defendiendo el peón. Es verdad que las blancas están cediendo un peón que se podría capturar pero a cambio de perder un peón ganan o tienen bastante compensación con este movimiento. Caballo E5 se está atacando al alfil además el alfil de G2 ataca la torre de A8. Quizás único para defender un poquito todo es este movimiento. Se pierde bueno pues el alfil de casillas blancas y tras peón por siguiendo una de las líneas dama B3 por un peón de menos que tienen las blancas. Bueno pues cierta presión sobre el centro también el caballo D5 controla muy bien pues esta casilla que podría saltar incluso el caballo en algún momento si este caballo se desarrolla por D7. Y podría ser molesto. Torre C1 también parece interesante para las blancas por lo tanto podrían por ese peón tener bastante contrajuego o bastante compensación. C6 además de alguna manera al menos de momento pues quita fuerza a este alfil de G2 y tras alfil F4 siguiendo con el desarrollo. Bueno pues ocupando también o teniendo control sobre esta casilla de 5 y quizás evitando que las piezas negras lo puedan jugar en algún momento. Estoy haciendo un millón de marcas pues la partida continúa con caballo BD7 también con cierto control sobre esta casilla C5 etc. Más cambios o siendo los primeros si no me equivoco C por D5 y peón por con el peón de E. Es verdad que capturando con el caballo y tras varios cambios bueno y siendo de esta manera abriéndose a la columna C también sería interesante. Ya que se libera nuevamente esta casilla de F6 para colocar el segundo caballo en la posición podría ser interesante para las negras en algún momento con alguna idea de saltar con el caballo E4. Decide capturar de esta manera DL y caballo E1 ya que además que el alfil había venido a A6 a atacar en C4. Una vez que han habido estos cambios este peón ha quedado clavado además es un peón importante perdón peón central que en algún momento se tiene que empujar y lo que decide Guques es defenderlo de esta manera jugando caballo D3. Y así bloqueando la acción de para que la torre perdón el peón bueno la torre no está atacada y el peón pueda 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 desarrollarse. Se juega a torre E8 también dando fuerza a la torre una vez se retire quizás el alfil caballo D3 y tras caballo F8 se había dado la casilla no al alfil sino al caballo para saltar a esta posición. Bueno pues se juega alfil G5 buscando el cambio de piezas en F6 caballo E6 además se fuerza con este movimiento ya que hay un doble también sobre este peón que ha quedado de momento indefenso alfil por F6 alfil por F6 y ahora sí E3 aprovechando. Bueno pues que de momento está clavado el caballo pero no ataca la torre. Las blancas se han deshecho del alfil de casillas negras pero como vemos todos sus peones en el centro y en el flanco de rey están en torno a esas casillas. Por lo tanto quizás este alfil de momento no tiene grandes diagonales. Por otro lado para abrir la posición bueno pues se encuentra o había encontrado anteriormente Din Liren pues una idea fantástica que es caballo C5 con esta idea siendo brillante bueno pues obliga cambios y así estos dos alfiles bueno pues vuelven a tener más fuerza en la posición. El tema es que sigue la partida con D por C5 esta captura bueno pues no es posible ya que por un lado bueno pues se abriría la diagonal para atacar a la torre y el tema es que bueno pues el alfil está atacado pero simplemente tras peón por el peón no puede capturar ya que está cayendo el caballo C6 que está indefenso bueno y sería quizás un desastre para las piezas blancas. Por lo tanto de por C5 a lo que continúa la partida con alfil por C3 se recupera la pieza perdida torre C1 atacando al alfil y dama F6 bueno pues aprovechando de desarrollar la dama se conectan las torres y como decimos bueno pues los alfiles empiezan a tener empiezan a tener más fuerza. Dama C2 con doble ataque sobre el alfil manteniendo pues buena defensa sobre este caballo se juega D4 para fortalecer un alfil bastante molesto sobre todo en esta diagonal quitando casillas a las piezas blancas. C por B6 peón por y tras torre F de 1 trayendo también más a la actividad la segunda torre Guques lo que juega Din Liren es torre A de 8 si se hubiese traído también la torre a C8 porque de alguna manera este alfil podría estar clavado o al menos hay cierto ataque sobre el punto de C6 el tema es que las piezas blancas tienen esta maniobra para quitarse un poquito ese empuje que empiezan a tener las negras que es caballo F4 la idea es jugar caballo E2 para cambiar material y quizás ganar incluso un peón a caballo F4 siguiendo con la línea se puede jugar G5 atacando al caballo y tras caballo E2 bueno pues incluso habría que dar este alfil D2 Dama por E2 y como vemos la línea sigue con igualdad no lo lleva la torre a C8 Din Liren sino que la trae a D8 y ahora cambia bastante la cosa ya que la partida continúa con E por D4 si aquí las piezas blancas juegan caballo F4 quizás con la misma idea bueno como vemos la barrita pues ya salta a favor de las negras sería un gran error ya que ahora para las negras este movimiento y esta captura en vez de G5 bueno pues tiene mucha más fuerza G5 se puede jugar pero mantendría la igualdad pero al haber traído la torre a esta columna el tema es que bueno pues es verdad que el peón ha dejado de defender al alfil pero no se puede atacar ya que bueno pues primero quizás ahí está intermedia con Jaque y una vez se retira la torre o se capture bueno pues podría estar cayendo la Dama no y bueno pues las negras están con muchísima ventaja y en caso de primero las blancas tras peón por capturar en D8 pues tranquilamente torre por D8 y tras dama por C3 bueno pues empieza a cambiar material la torre abandona la primera y las negras están ganando de una manera tremenda este peón es peligrosísimo junto con el alfil el rey no se puede retirar única alfil F1 y bueno pues tras torre F1 viene con Jaque Rey G2 y aquí hay varias líneas que una podría ser torre por F2 Jaque por ejemplo por lo tanto caballo F4 al menos directa no puede ser se juega primero por D4 por lo que el alfil está atacado pero continúa la partida con alfil por D4 clavando al peón de F2 y ahora se juega caballo F4 que se considera un error parece que hay una línea que mantendría la igualdad que es bastante compleja que es alfil por C6 porque aquí bueno pues se ataca la torre pero tras torre C8 estás permitiendo que te claven al alfil y tras jugar ahora sí caballo F4 a las piezas negras bueno pues no les da tiempo quizás a machacar esta posición no se ataca al caballo este viene a D5 ataca a la dama que se retira a E5 y caballo B4 bueno pues reforzando la defensa de este alfil se ataca en A6 y como vemos la barrita pues sigue con igualdad se juega por parte de Guques caballo F4 como vemos la posición pues es bastante difícil también y responde Diliren de la mejor manera que es G5 C5 también es posible pero de momento el alfil pues está defendido en caso de jugar C5 ya que bueno pues podríamos hacer este movimiento para jugar por parte de las blancas H4 para evitar quizás al menos directamente G5 podría ser bueno pues un error como vemos la barrita salta a favor de las negras y G5 es jugable ya que tras estos cambios dama por G5 y además está atacando a este peón de G3 y aquí hay que recordar que el alfil clava al peón de F2 por lo que tras estas jugadas bueno para ver una línea curiosísima las blancas pueden ignorar dicho ataque pero lo que quería mostrar aquí que es que no se puede capturar directamente ya que se aprovecha que no está el peón no puede capturar pero existe esta jugada que de momento ha ganado una pieza y bueno pues si recuperas o capturas la torre te está cayendo la dama y con ello pues la partida está está perdida por lo tanto habría que tener que tener cuidado no obstante bueno pues Diliren juega G5 con la misma idea que habíamos visto por parte de la máquina caballo H5 viene con ataque sobre sobre la dama aquí caballo E2 con la línea anterior lógicamente bueno pues no existe ya que hay doble control por parte de las piezas negras sobre el punto D2 se juega a dama H6 atacando al caballo se decide defender con el alfil en F3 ya que también además quizás pues da esta casilla de G2 para que el rey finalmente se pueda retirar de esta clavada que como vemos las jugadas siguen pasando y ahí sigue y es ahora cuando se decide jugar tras alfil F3 C5 la pareja de alfiles es tremenda por parte de las piezas negras tras estas jugadas se juega G4 reforzando pues la defensa del caballo y F5 bueno pues Diliren dejando desnudo de alguna manera a su rey pero con muchísimo con muchísimo ataque como vemos el tiempo bueno pues para Guques se le está acabando estamos en la jugada que eso no lo veis 26 y quedan 14 para llegar a ese control que contarían con más tiempo pero ya sólo tiene para 14 jugadas 11 minutos hay un incremento por jugada de 30 segundos F5 es lo que se juega caballo G3 continúa la partida y ahora tras F4 atacando al alfil se decide por este movimiento intermedio atacando a la dama el tema es que bueno pues era una posición difícil para las piezas blancas alfil E4 está defendido por dos piezas de momento el alfil pero está un poquito en medio bailando y a una jugada como alfil por G4 existe alfil B7 bueno pues cambiando el alfil blanco de diagonal quizás buscando entrar con la dama en algún momento vía H3 y siguiendo con la línea bueno pues recomienda hacer un movimiento como alfil F5 activando el alfil ya que bueno pues podría ser opción de ataque por parte de la dama quizás se está entrando en H7 rey H8 puede ser incluso buena o G4 evitando que el alfil controle la casilla de H3 para entrar con la dama y buscar el mate en caso de alfil por G4 dama F4 con muchísima presión sobre esta posición de momento defendido también por la dama se ataca al alfil y alfil H3 existe torre F8 bueno pues reforzando la presión sobre el punto de F2 y como vemos la barrita a estar a favor de las de las piezas negras todo esto no ocurre ya que se juega esta intermedia quizás algo algo dudosa caballo F5 se ataca a la dama pero bueno pues Din Liren encuentra el mejor movimiento que es dama F6 bueno pues el alfil además sigue estando atacado este se retira a E4 rápidamente vemos que si alfil por G4 bueno pues podría continuar la línea con alfil C8 metiendo presión a este caballo y a una jugada como H3 reforzando la defensa del alfil existe H5 para buscar la desviación del alfil a caballo por D4 buscando cambios H por G4 y tras caballo E2 la línea podría continuar con cambios de torres en D1 torre por D1 G por H3 y aunque el material bueno pues es el mismo cuentan las piezas negras con peón de más bueno pues las parece que están bastante bastante mejor no un peón pasado además bueno pues defendido por el alfil también reforzado quizás por este peón y tienen bastante ventaja difícil para buques toda esta posición decide defender por lo tanto de esta manera el alfil sigue clavando a este peón de F2 y tras estas jugadas bueno pues sigue el ataque tremendo Din Liren jugando H5 la partida continúa con B4 quizás para dar una casilla a la dama y dar un hack en esta posición parece que Rey F8 pues es un poquito un poquito más floja había que seguir con el empuje directamente aunque lo hace Din Liren más adelante y A3 reforzando este peón a lo que quizás este cambio en D4 hubiese sido interesante para las piezas blancas o al menos menos malo al jugarse A3 como vemos la barrita bueno pues salta un montón a favor todavía más de las piezas negras ahora si H4 y torre E1 por parte de Guque siendo bueno pues el último error nuevamente a torre E1 caballo por D4 pues será quizás lo mejor eliminando alguna pieza atacante y este movimiento dejando indefensa pues esta columna permite a Din Liren bueno pues comenzar de esta manera tremenda continuar entregando primero la calidad torre por E4 y dama por E4 en caso de torre por E4 el tema es que hay un movimiento que pasa en la partida pero con la dama que es alfil de 3 y es un movimiento bonito lo estudiamos posteriormente podríamos pensar que tras torre por E4 y al no dejarse o al dejarse indefenso este caballo pues dama por mantendría la ventaja para las piezas negras pero el problema es que existe ahora torre E8 tras venir con jaque las negras están perdidas ya que perderían la dama esto no ocurre es para ver este tema del caballo no obstante Guque decide capturar con la dama y ahora viene esta jugada tremenda y espectacular que es brillantísima alfil de 3 siendo muy bonita por un lado la dama no puede capturar si lo hace existe alfil por F2 viene con jaque y quizás pueda caer la dama en la siguiente jugada por lo que a este movimiento hay que hacer algo con la dama ya que está atacada doble ataque sobre este caballo y aquí Guque intenta o juega mejor dicho dama E6 dama E7 con jaque podría ser interesante pero tras dama por E7 siguiendo con esta línea y caballo por E7 el tema es que existe G3 y es tremenda la presión ya que se pueden cambiar peones pero nuevamente bueno pues hay mucho ataque sobre este punto de F2 los dos alfiles son espectaculares y tras un movimiento como caballo C6 viene con ataque sobre la torre primero G por F2 jaque el rey se puede retirar una casilla como H2 y bueno pues se pierde material no da igual lo que corones bueno pues tras los cambios las piezas negras mantendrían pieza de más bueno era por ver dama E7 se juega dama E6 y tras dama por E6 torre por E6 y alfil por F5 tras todos estos cambios las piezas negras tienen bueno pues además de un peón de ventaja una de las torres se podrían cambiar por los dos alfiles por lo tanto tiene una posición muy ventajosa una posición abierta los alfiles bueno este no está defendido pero tampoco está atacado y que se puede jugar de momento se captura este peón en B6 G3 con esta amenaza que habíamos visto en la línea anterior y tras estos cambios que sí que ocurren en la partida como vemos también pues Wook es con muy poquito tiempo aunque también Dilliren pues lo estaba apurando se juega este movimiento B por C5 y tras alfil H3 bueno pues retrasando quizás la captura de este peón que viene con hacke bueno pues las blancas cuentan con un peón con un peón pasado pero tampoco iría buen término alfil H3 y en esta posición Wook es decide abandonar tremendo ya que comentábamos 13 jugadas o 14 para atrás en la 26-27 que no contaba con mucho tiempo en el reloj contaba con una jugada por minuto más o menos y estamos en la jugada 38 y bueno pues no pudiendo llegar al control en condiciones para mantener la partida la partida viva en temas que hay incluso incluso temas de mate de temas de mate en esta posición ambos alfiles junto junto con el peón F2 está cayendo y bueno pues partida para Dilliren que bueno pues apetece muchísimo que empiece así ya que bueno promete también para para el campeonato del mundo bueno por mi parte nada más hablamos por otros vídeos un saludo chao y bueno pues